Laca de granza Laca de granza es un color natural que se obtiene de la raíz de la rubia tintorum. Su testimonio se remonta a Egipto, pasando por Pompeya. Además de sus cualidades como tinte natural, se le adjudicaban poderes especiales como el de ahuyentar los malos espíritus. Desde que hiciera su aparición en mi vida, me escolta la dicha y de allí, en más, no pude prescindir del hecho de emplearla y disfrutarla. Cuido su líquido para colocarlo en mí. Monet confesaba usar en su paleta en esencia solo seis colores, incluyendo Laca de granza. Si tuviera que definir su tonalidad, aunque es evidente su linaje asociado a los rojos, diría que delata su proximidad con la sangre. Vemos que la historia reconoce y adopta al que entrega su sangre. Quizás el paladín en todo esto, en la historia del arte, sea Van Gogh, y en las antípodas, la crónica detesta hasta el olvido. Cuando usó Laca de granza, se suscita el pulsar de la vida. Es el color donde mis fantasías desisten y cobran vida. Un premio al optimismo, pintar con ella es la forma más encantadora de desatender la vida. En mi existencia nunca le he consentido a la belleza ser un impedimento, lo contrario, un hábito conductor, un intérprete. ¡Gracias!